Desde Tecomante, Veracruz, una vez más, Rock Humbler ¡Oyelo! Veínate y vámonos, María, veínate y vámonos 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 Pues la cumbia ya empezó, y la orquesta ya llegó Vamos todos a bailar, tú te tienes que peinar El grito de ella no fue, el grito del llamador Tienes que prender las pelas y tú me la cumbia ya Ay, veínate y vámonos, María, veínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Bueno, bonito, licenciado Bernardo Que se oiga este teclado ¡Claro! El pianito sabroso Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Pues la cumbia ya empezó, y la orquesta ya llegó, vamos todos a bailar, tú te tienes que pilar El grito de ella no puedo, el grito del llamador, tú tienes que prender las velas, que la cumbia ya empezó Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos María, peínate y vámonos María, peínate y vámonos